Pero pues no están los videos, pero sí hay que decirlo, yo creo que Telemundo protege mucho a Maripili, o sea, creo que no lo van a poner eso, y sí creo que Telemundo, se ve un apoyo fuerte a Maripili por parte de la teletelevisora, eso pienso yo. Pero bueno, oigan, algo muy fuerte que pasó es que fíjense que un seguidor de Lupillo Rivera, pues fue a la casa de los famosos afuera a echar porra y vio unas cosas, las cosas que no han de echar ahí, querido público, las cosas que no han de echar ahí porque resulta, que vamos a ver las imágenes, este muchacho empezó a grabar y cheque nomás las brujerías que encontró afuera de la casa de los famosos. Su internet estaba muy malo, por eso se tapa, pero vean nomás esa cabeza, a ver Roberto, regrésale a decir, vamos a ver un freeze, vean nomás ahí, vean nomás esa cabeza de esa muñeca colgada afuera de un árbol de la casa de los famosos, este muchacho lo vio, ay no, 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 qué frase energía, se van a manejar ahí adentro, y luego, cheque nomás, encontró otra muñeca, no podemos ponerle la voz del video porque tiene mucha música. Pero cheque nomás este video en donde ahí vemos también a esta muñeca de pelo azul, y quién traía el pelo azul, pues la bebesita, como que le fueron a hacer brujería a la bebesita, vean, es una cabeza de una muñeca con el pelo azul. Y de hecho el chavo estaba diciendo, no hombre, qué miedo, vean todas estas brujerías que hay por acá, no, como que la gente, miren, muchos del medio artístico, hay que decirlo, pues creen en eso, y la practican, me ha tocado. Yo he tenido compañeros que tú andas a sus camarinos y ves ahí unos altarcitos, que muy respetado, vean, cada quien sufre, pero si dices, ay, claro, no, y sientes una vibra rara. Entonces yo creo que muchos de ellos han de tener a sus padrinos o a sus brujos, que seguramente estos famosos, los que le hacen a eso, le han de haber dicho a sus brujos, me vas y me haces mis trabajitos y me los dejas allá afuera para que me vaya bien y yo ganar, porque se trata de cuatro millones de pesos, entonces, o doscientos mil dólares. Entonces yo creo que sí, este, sí está muy cañón esto, pero bueno, ahí este muchacho afuerita, así descaradamente, la casa de los famosos, vi esas brujerías, pero a mí sí me llamó la atención la del pelo azul, porque pues quién tiene el pelo azul en la casa. No, está cañón. Pero bueno, ahí está, querido público. Oigan, por otro lado, nos vamos a ir con Mariela Sánchez, con Mariela Sánchez, por favor, que quién es Mariela Sánchez por la exnovia de Cristian Castro, que por cierto, la señora Verónica ya borró todas las fotos con ella, ya no, yo no los voy a aburrir, ya ni para qué, oigan, que más adelante les voy a enseñar, vean nomás lo que traigo para vender en mi nueva, vean nomás qué bonitos los accesorios que traigo, ahora con esta nueva colección que traigo, miren, de mi tienda, para que no se lo pierda, está hermoso todo, y traje unas faldas padrísimas para vender, vean nomás qué hermosura de cosetaretes, vean nomás querido público, qué hermosura, ya todo lo vamos a subir próximamente al Baú de María, al Instagram, vean nomás qué monadas, querido público, no, 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 y unas faldas espectaculares, vean aquí traemos un poquito, vean nomás esto, es que hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!